Hola Géminis, esta es tu lectura del 15 al 21 de julio en la que vamos a estar hablando de las energías del amor y trabajo y acabaremos sacando al final la carta que va a ser como guía o consejo. Como ya habréis escuchado que estas lecturas que son muy generales por lo tanto no van a coincidir con todos los que veáis el vídeo este pero supongo que si habéis llegado hasta aquí es por algo. Vamos a empezar con Géminis en el trabajo del 15 al 21 de julio. Géminis con trabajo y Géminis sin trabajo Una semana importante Yo creo que Géminis que ya tiene empleo o que se está dedicando a su negocio que tenga su negocio pues que yo veo que va a empezar la semana bueno que aquí tienes muchos arcanos mayores por lo tanto va a ser una semana bastante importante vas a empezar al principio como que digamos a lo mejor vas a cambiar vas a empezar lo que es la semana del 15 al 21 a lo mejor que vas a cambiar de ciudad porque los jefes que te lo mandan así que vas a tener que moverte de oficina o de sucursal o lo que sea o sencillamente vas a romper esquemas a lo mejor tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una cierta manera y que vas a decidir romper con esos esquemas y empezar cosas nuevas porque te sale aquí con la carta del loco pero que hay que tener un poquito de ojo porque el loco cuando muy loco pues no está bien por lo tanto yo creo que vas a romper los esquemas sencillamente porque quieres empezar a experimentar cosas nuevas dentro del empleo que digamos que vas a hablar con gente vas a estar hablando con gente que vamos a ver cómo hacemos esto, cómo esto, lo otro pero que tú vas a querer cambiar las cosas no vas a querer seguir haciendo las cosas siempre del mismo modo como que ha llegado el tiempo de cambiar las cosas ¿vale? que vas a hablar con gente a lo mejor son cosas que ya te dijeron hace tiempo o proyectos o planes o cosas que vas a hablar con gente que ya a lo mejor eso ya te ofreció algo hace tiempo pero como que tú porque seguías tus normas y tus esquemas pues decías que no pero ahora sí que vas a recurrir a hablar con esa gente porque como que te dejó con una buena vibra y eso pues yo veo que te va a llevar a un éxito fulminante así que enhorabuena Géminis esta semana es tuya esta semana es tuya muy bien aparte que no nos olvidemos que esta semana habrá un eclipse lunar que va a hacer que muchos de nosotros cambiemos los esquemas eso, lo que tú estás haciendo que consigamos cosas cambiemos cosas porque ya venimos de un eclipse solar en el que nos hacíamos preguntas a dónde vamos qué lugar ocupo yo en la familia o en el empleo es lo que yo quiero y aquí como que ya lo has averiguado aquí ya vas a ponerte en ello enhorabuena vale, ya era Géminis que ahora mismo no tiene empleo yo veo que Géminis empieza la semana con una espera de que a lo mejor ya presentó algún tipo de lo que es la solicitud y eso pero como que no le acaba viendo fruto no le acaba de llegar aquello que él busca aquel que la respuesta no le han dicho ni que sí ni que no pero como que esta semana te va a llegar una cierta noticia habrá un cambio habrá un cambio pero una noticia te llega esta semana como que tú tienes alguna dificultad a lo mejor para conseguir aquello que quieres un empleo algún puesto que tú le has echado del ojo pero como que te cuesta llegar a ello pero esta semana habrá noticia pero esa noticia va a hacer como que tampoco te emociones mucho vas a estar como en plan ¿qué hago? ¿lo cojo o no lo cojo? ¿voy o no voy? a lo mejor yo veo que a lo mejor en este empleo que te van a pedir que te tengas que cambiar de pueblo o de ciudad o sencillamente que vas a tener haciendo viajes cada día ya sean viajes cortos o lo que sea vas a estar haciendo viajes cada día por lo tanto como que tú vas a a tomarte digamos un par de días que te lo vas a pensar o un día aquello que quiero como lo hago a lo mejor yo ya he vivido esta situación antes ya me han ofrecido este tipo de empleo antes ya lo he hecho antes y como que no lo vas a coger yo creo que no lo vas a coger así que noticias vas a tener ahora después de pensarlo yo diría que no lo vas a coger pero bueno ya veremos a ver qué pasa la semana que viene Géminis ahora vamos si os parece con Géminis con pareja a ver cómo le va a ir esta semana del 15 al 21 de julio del 2019 estamos en la época de los eclipses y madre mía siempre hay una revolución Géminis en pareja del 15 al 21 de julio Géminis en pareja del 15 el 15 al 21 de julio del 15 al 21 de julio vamos a ver un poco la situación de la que viene Géminis y así podemos entender un poquito de qué va todo esto Géminis en pareja como que cuando has empezado esta relación como que sentías que esta relación pues mira es esto lo que tú querías como a lo mejor cuando has empezado esta relación como que ya te han empezado a llegar cosas buenas a tu vida a lo mejor ya ya te llegó el empleo que tú querías ya yo que sé a lo mejor entre los dos pues ya podíais tener una vida económicamente mejor y esas cosas como que en esta relación que tenías lo tenías todo como que era más o menos una vida perfecta pero como que en esta relación reinaba mucho la lógica era una relación estable muy estable pero como que era una relación más lógica que sentimental quiero decir o sea que a la hora de las cosas o sea que no le hacíais caso a vuestra intuición ni lo que yo siento o sea vamos a pensar las cosas con lógica y poco a poco a ver qué hacemos yo lo veo así vale después como que como que os sentíais como uno de los dos o tú o la pareja como que os sentíais muy cargados físicamente muy cansados a lo mejor por el exceso que le dedicabais muchas horas al empleo o algo así como sí como que ya os sentíais muy cansados muy cansados cansadísimos que a lo mejor hacíais muchas cosas a la vez que queríais hacer muchas cosas a la vez o sea que teníais planes es una pareja estable firme de esa que me mira hacia el futuro pero que estabais los dos muy cansados muy agotados ¿por qué? pues porque queréis conseguir muchas cosas y eso está bien eso para nada está mal yo lo que veo que esta semana ya vais a estar un poco reflexionando vais a ver en plan vale yo tengo muchas cosas en la cabeza pero como que voy a hacer que digamos como una lista lo más importante lo que lo sigue lo que lo sigue lo que lo sigue vale esta semana como que vais a estar haciendo este tipo de equilibrio como que lo queréis todo pero que todo a la vez no se puede os vais a hacer las cosas mal o sencillamente os vais a agotar en el camino por lo tanto vais a hacer o tú o la pareja vais a estar haciendo como un tipo de balanza en esto y vais a acabar o sea que esto ya va a mejorar porque a lo mejor aquí como cuando llegabais a casa o cuando por la tarde que os llamaba el fin de ya no eran los mismos porque los dos estabais muy cansados que queréis un tiempo para dormir de relajarse y esas cosas pero que esta semana ya vais a a solucionar esto como que ya vais a tener un tiempo aquello de disfrutar los dos incluso yo creo que vais a manifestar algún tipo algo de esas cosas por las que habéis estado preocupados y a las que habéis dedicado tanto tiempo y energía pero que la semana muy bien muy muy bien esos gemis en pareja vamos ahora mismo gemis en pareja gemis solteros del 15 de julio vamos a ver ahora los solteros como venís como estáis y que energías os acompañarán estas semanas pero que bien vamos allá vale vale ya cuando empiezan a salir así energías tan como que al principio digo espero que no coincida con mucha gente pero como después como que sí por favor que coincida porque la cosa mejora que mira que gemis aquí como que ya viene de una relación en la que se ha metido alguien estoy diciendo que alguien aquí le puso los cuernos a alguien yo no sé si eres tú o la pareja sencillamente gemis ha decidido dejar esta relación algo que le ha costado tiempo y dedicación porque a lo mejor aquí lo hace las cosas bien pero que lo ha dejado vosotros ya vienes de una relación en la que a lo mejor cuando quisisteis lo disteis todo y como que cuando habéis dejado la relación como que os quedaste sin nada os queríais incluir en el mundo en plan vámonos a tomar algo con los amigos vamos a conocer a gente vamos a hacer planes pero como que os sentíais excluidos ¿por qué? porque llevabais esa ansiedad encima esa ansiedad en el sentido de ese nudo en el estómago todavía que no lo habéis ni superado ni nada porque ya os quisisteis como que voy a retomar un poquito mi vida pero los recuerdos los recuerdos nos dejaban como que no estabais muy atentos a las cosas que sucedían alrededor como que la confianza que que teníais en vosotros mismos ya no ya no estaba ya no estaba pero adivina que alguien os va a echar una mano en el sentido de a lo mejor es una situación a lo mejor es alguien no sé pero esta semana salís de esa situación de depresión por decirlo de alguna manera yo lo veo aquí fatal esta vez fatal fatal y o sea os han salido las cartas y juntas y es que a la vez en la misma en la misma línea pero que bueno esta semana como que vais a estar muchísimo mejor ya vais a recuperar esa confianza en vosotros mismos ya vais a pensar como en plan vale se acaban las tonterías y he dedicado mucho tiempo a esto ahora lo que voy a hacer yo es dedicarme a mí mismo a mí misma como ya os he dicho vais a recuperar la confianza en vosotros mismos y eso es buenísimo vais a poder conocer a gente os vais a dejar admirar vais a querer hablar con gente como que vais a os que vais a preocuparos por la economía que vais a empezar a ahorrar que a lo mejor la situación esta os ha costado os ha costado dinero yo creo que sí que aquí os costó dinero la situación porque a lo mejor vivíais juntos o lo que sea y tuvisteis que dejarlo vale pero como que esta semana ya volvéis a recuperaros volvéis a recuperaros energéticamente económicamente físicamente anímicamente y todo lo que queráis acabaréis pero ya la energía dominante de lo que es la semana trasera la carta de la estrella que para mí aquello es de no sé esta carta siempre es súper positiva esta carta es como ya os vais a sentir si eres mujer ya te vas a volver a sentir femenina yo no estoy diciendo que antes no era así pero cuando uno está deprimido al menos yo yo no me veo femenina es que ni piensas en eso pero sencillamente que ya te vuelves a ver femenina ya te vuelves a ver ya vas a recuperar esa capacidad ya seas hombre o mujer ya vais a recuperar esa capacidad de conversar con la gente ya vais a volver a tener las emociones más estables en el sentido de que no vais a estar todo el rato ahí rum 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 con aquello metido en la cabeza así que enhorabuena géminis estás saliendo del pozo me encanta me encanta empezó mal la tirada que yo decía dios mío pero muy bien ahora vamos a ver el mensaje final uy yo no sé porque a veces esto no se quiere mezclar ahora vamos a ver el mensaje mensaje generado por favor para toda la gente de géminis esto es lo que había salido antes está saltado pues mira que queréis que os diga mira te ha salido el 10 de espadas una carta que muchos de nosotros hemos experimentado alguna vez en la vida y como que no es muy agradable pero que este señor que está aquí tumbado en el suelo sencillamente pues como que está muy herido en sus emociones y eso quieras o no afecta su movilidad en el sentido energéticamente como que no tiene ganas pero que esto que está diciendo esto esto es una carta yo la veo por muy fea que parezca como que es un consejo muy bueno aquello que te dice esa situación en la que estás como que ya no vale la pena luchar más ya no vale la pena que estés deprimido más que tú te piensas que estás derrotado que a lo mejor puedes encontrar una solución pero que está el sol saliendo está el sol saliendo eso que te está matando no es o sea que es eso que no es una cosa física eso es recuerdos los recuerdos o sea tú lo que tienes que hacer aquí es aprovechar vale lo que a mí me mata que es eso pues recuerdos pues los mismos recuerdos es lo que a ti que te sacará de ese pozo como recuerda que es lo que querías hacer tú antes de estar en la situación esta que es lo que querías tú ser que es lo que querías hacer a dónde querías viajar que hay gente tú querías conocer ese tipo de cosas acuérdate de quién eres tú y automáticamente lo voy a decir en un plis plas que te va a costar un poco de tiempo eso ya depende de cada uno pero que la situación que ya está es que de donde no hay no se puede sacar en esa situación no se puede y te ha salido aquí en el corte la reina de copas no sé a lo mejor normalmente es una madre o una hermana mayor pero normalmente es una madre o sencillamente que a lo mejor hay alguna de vosotros o sea alguno de vosotros o alguna normalmente es una mujer a lo mejor te está diciendo pues que necesites alguna ayuda necesitas hablar con alguien o que te aporte ayuda espiritual o que sea un psicólogo o que sea alguien de ese tipo pero que si tú ves que la situación pues como que te está matando que tú sientas que la situación te está matando pues tú tienes a gente alrededor que te pueda ayudar si ves que pues algún amigo alguna amiga con tu madre que te ayude o sencillamente que busques ayuda profesional ya sea quien sea alguien que entienda que sepa de qué va que no te esté haciendo reclamos y que te esté pues no no ok pues esta ha sido la tirada del 15 al 21 si ha conocido contigo por favor déjamelo ahí ahora